En el día de hoy nos encontramos en la gran ciudad de Atenas, en Grecia. ¿Dijiste antenas? Dije antenas. Y hace un tiempo os comenté una idea que pusimos en práctica en una parte muy pequeña de un vídeo en San Francisco que consistió en coger una desechable y ir caminando por las calles y haciendo fotos a la gente sin que se diera cuenta para poder como mostrar esa cotidianidad. Pues hoy vamos a llevar esa idea a un vídeo entero y extenso. Y como no quería hacerlo solo, me he traído a un gran amigo mío llamado Valentino Blas. Por favor, preséntate. Bueno, ya te he presentado, pero aquí lo tenemos. Que él... ¿Él? Quería decir que como que tú tiras fotos en analógico, pues está guay que estés aquí, ¿sabes? Porque claro, tú haces fotos en analógico. Entonces si yo te traigo aquí, creo un contenido de mejor calidad. ¿Lo acabas de explicar? Sí. Yo voy a ir con una Contax T2 pero con Zoom, que se llama TVS2. Y lo voy a estar yendo con una G1, con un 45 milímetros 2.0. Y bueno, pero el flash no nos va a hacer falta por ahora porque vamos con buena luz. Yo lo voy a mover un poquito más fácil, ¿eh? O sea, esta cámara es más bien un point and shoot. Las dos tienen enfoque automático, aunque yo creo que tú vas a plantar el foco. Yo creo que sí. Yo creo que cerraré diafragma y pondré un foco a un metro y medio, dos metros, para que tenga un rango bastante abierto para enfocar y acercarme todo lo que sea posible. Yo creo que el vídeo tiene muy buena pinta, aunque también os tengo que decir que este vídeo ha sido posible gracias a que Xiaomi ha patrocinado este vídeo con su nuevo Mi Note 10, que es este dispositivo que veis aquí. Aunque no es un dispositivo del todo nuevo para mí, ya que ya llevo tiempo utilizándolo. Lo estuve poniendo a prueba en Hungría. Estuve haciendo fotos con sus muchas cámaras. O sea, este dispositivo tiene cinco cámaras, pasando desde un gran angular a una cámara con un sensor RAW. Una cámara con un sensor de 108 megapíxeles, que literalmente es como lo que más me atrae de este dispositivo. Y luego también tenemos un x5 y un macro. Y también con la excusa de que nos han retado a salir de nuestra zona de confort con el mensaje de Dare to Discover. Nos va genial porque con el motivo del vídeo de hoy también vamos a poder hacer fotos con el dispositivo a gente por la calle aquí en Atenas. Y así ponen un poco a prueba todas sus cámaras y ver realmente cómo funciona el cacharro. Así que, vamos para allá. Vale, pues nos encontramos ahora mismo prácticamente en el centro de Atenas. Monastiriki para ser esta. Exacto. Monastiriki, eh. Creo que sí. Monastiriki. Es exactamente esto de aquí. Lo que es un buen sitio para empezar a hacer fotos. Y es un espacio como muy concurrido. Todas las calles que lo rodean. Está lleno de gente. La gente está muy distraída con sus cosas. Y eso es perfecto para hacer esto. No sé si empezar en la plaza, tío. Yo empezaría en la plaza. Mira, esto de hecho me entieres a un poco. La cosa es encontrar como situaciones un tanto peculiares o caras peculiares. Va a ser interesante porque en realidad no es el estilo de ninguno hacer este tipo de fotos. Claro, claro. Es un estilo como muy típico entre fotógrafos de analógico. Muy como en Nueva York. Es street fotógrafos. Pero como que ninguno de los dos somos expertos. Estás muy cerca, ¿vale? Ya, digo. La cosa yo creo que es que hemos de tirar muchas fotos para que por lo menos un par o tres queden buenas y que sean realmente marcables. ¿Para vos qué sería lo interesante en este tipo de fotos? ¿Qué es lo que estás buscando? Yo creo que al final es como sacar como una acción súper cotidiana, pero de alguien como realmente variopinta. Que esté haciendo como algo realmente extraño. Es como congelar ese momento especial en la cotidianidad, digamos, ¿no? Que si no estás haciendo este tipo de fotografías realmente como que no vas a poder sacarlo. No puedes preparar una foto de este tipo. Creo que también lo interesante es que el encuadre sea totalmente fuera de lo predeterminado por la fotografía. Como que sea un encuadre completamente random, completamente de acción, digamos, ¿no? Ok, por ahí las cosas no tienen, claro, que no tienen el lugar que tengan que estar, pero que también creen esa belleza ahí. Y al final es como pla, pla, pla. El primer rol ha acabado. El primer carrete. Hay que recargar. Esto es mierda de la buena, chaval. ¿El Cedric? ¿Dónde la conseguiste? Vamos a hacer el Cedric. Esa me saldrá desenfocada, yo creo. Vamos a dejar ahora la analógica de lado. Me la guardo en el bolsillo. Muy cómodo, ¿eh? Muy cómodo. Y lo que también es cómodo es tener en el bolsillo este Xiaomi que también tiene una muy buena cámara. Así que vamos a seguir haciendo lo mismo, pero vamos a hacer las fotos con el dispositivo, con la cámara gran angular, con la de 108 megapíxeles y con la RAW. Aquí tenemos el menú principal. Vamos a ir a cámara. Tiene la cámara más normal. 1x2, 1x5. Tenemos el gran angular. Pero nosotros vamos a ir al modo pro para poder tocar nosotros los mismos ajustes y poner una velocidad de obturación más o menos alta para que no salgan movidas. Así que vamos a darnos un paseo y hacer las mismas fotos que estábamos haciendo, pero con el móvil. ¿Cuál sería la técnica con el móvil? Si hago así nadie va a pensar que está haciendo una foto, ¿no? Y yo creo que no. Hasta ahora estamos fluyendo bien. ¿Cómo ves de momento nuestro shooting street? ¿Cómo lo veo? No sé. Complicado. No se sabe, ¿no? Esa es otra de las cosas que me mola mucho a la hora de tirarlo en analógico que haciendo estas cosas que estás como continuamente tirando fotos. Probablemente cuando llegue el momento en que lo vayamos a revelar no nos acordemos ni de media cara que tiramos. No, no, para nada. Entonces va a ser una sorpresa por completo el hecho de decir... Ver todo desenfocado. Por ahí está todo desenfocado. También esa es otra que he intentado al principio porque mi cámara se tiene como un enfoque automático más o menos rápido. Pero he decidido ponerlo en manual porque me demora como un segundo que para hacer este tipo de fotos la verdad que ese segundo es crucial. Pero bueno, mientras se aprecie algo. Mientras un par salgan guay. Estoy pensando. ¿Por qué estos dos molaban tan bien? Es que me molaría más una persona de cara que no como que esté de espaldas y que no sea nada característico. Ojo que vienen estos dos. El de rojo. No sé cómo habrá salido. Ahora vamos a intentar pillar una foto que sea un pelín como más de lejos. Que pille un poco más como la calle en algún sitio guapo. Y que haya alguna persona por el medio. Estas son más fáciles de hacer porque realmente parece que estés haciendo una foto a la misma estructura. Pero hay que variar un poquito. El coche está lleno de libros. Era buena su cara. Pero justo cuando hice la foto giró la cara. ¿Sí o no? Ah, la hiciste. Me siento que estoy completando la Pokédex o que estoy como en una especie de safari, ¿sabes? Sí, el Pokémon Go ingresa. Captúralos a todos, ¿sabes? La verdad es que esta estructura mola bastante. Y vamos a probar el gran angular del Xiaomi. Bueno, aquí tenemos el partenón. Bueno, aquí tenemos el señor ahí que está sentado. Bueno, que está apoyado en pareja. Es un poco interesante. Sí, este mismo. Ni lo vi. A la mano. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido todo un poquito rápido para iniciarnos en un tipo de fotografía que normalmente no hacemos. Vamos a subir fotos en Instagram que no hemos puesto en el vídeo, ya que todo el rato no estábamos grabando. Así que os animo a que os paséis por el Instagram de Valentino, que lo tenéis por aquí. A que os paséis por el mío normal y por el mío analógico. Pasaros por Instagram de yo también. Dale like a este vídeo si queréis que siga con la serie analógica. Y justo dijo también que se suscriban. Y aunque nos veáis en el aeropuerto ahora mismo, va a haber otro vídeo de Atenas. Ya que estuvimos en un barrio un tanto conflictivo en el pasado, pero también en el presente. Y muchas gracias de nuevo a Xiaomi por patrocinar este vídeo con su campaña Dare to Discover. Que os animo a que busquéis, os dejaré links por aquí abajo para que veáis más vídeos de esta campaña y más fotos y más cosas para que podáis explorar. Dale a like y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!